Hola, te voy a contar 7 acciones que van a transformar tu vida día a día. Primero, tómate tiempo para estar contigo al despertar. Cuando te levantes, no te tires de la cama corriendo. Tómate el tiempo para empezar a ser consciente de tu cuerpo reposando en la cama, de los latidos en el corazón, de tus piernas estiradas o flexionadas. Toma tiempo para restablecerte contigo, para empezar a conectar con tu cuerpo, para no salir empezando a pensar en el trabajo, en lo que tengo que hacer, en lo que me falta, que es la hora y que... Tómate tiempo. Así que si vas a poner un despertador, ponlo 5 minutos antes. Pero comienza el día con una energía calmada. Número 2. Respira profundo 3 veces. Entonces vas a empezar a conectar contigo y con lo que te rodea. Profundo, pero profundo. Sostienes y sueltas. Entonces vas a empezar a activar poco a poco todo tu metabolismo y además tu estado de conciencia. Número 4. Agradecelo todo. Comenzá a agradecer. Agradecer porque está sonando afuera los pájaros. Agradecer porque está saliendo el sol un día más. O porque tal vez estás sintiendo llover afuera. Agradece porque estás vivo, porque estás viva, porque estás sano, porque tienes trabajo. Y si no lo tienes, porque tienes la oportunidad de ir en búsqueda de aquello, de ir transformando y de elegir por dónde quieres ir. Número 5. Vístete con colores. Los colores modifican nuestra vibración. Por tanto van a modificar la frecuencia con la cual se emite esa vibración. Y a todo lo que nos rodea, aquello que toca esta frecuencia de vibración de los colores, lo va a ir de a poquito modificando. Vístete con colores porque los colores hacen que todo lo que está a tu alrededor funcione también en pos de esa energía que ellos emiten. 6. Mantén los pensamientos positivos. No te bombardes con los pensamientos negativos, con lo que te falta, con lo que tienes que hacer, con lo que tenías que haber hecho, con lo que hoy va a ser un día pesado. No. Pensamientos positivos es estoy bien, puedo transformar en cada momento. Esos pensamientos que vienen y nos bombardean, no. No elijo ese pensamiento. Elijo los pensamientos que me hacen bien. Porque eso es el comienzo de un proceso de transformación interno. Y por último, el número 7. Haz una lista de tres cosas que quieras cambiar hoy. Cambio el modo en que me conecto, cambio el camino de ruta a mi casa.